Esta mañana se realizó la audiencia inicial del juicio político que se lleva a cabo contra los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, un juicio espurio que debería ser anulado y ellos también puestos en libertad, pues representa la peor agresión contra la libertad de prensa hoy en el continente americano. Veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la OEA sobre el estado de la libertad de prensa bajo la dictadura Ortega Murillo. Edison, en Nicaragua los periodistas y los medios están denunciando una restricción progresiva de la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Cómo valoran ustedes desde la relatoría esta situación? Gravísima, ¿no? Si uno mira un poquito en retroactiva, antes de la crisis de abril y de la represión desatada en abril, la relatoría ya venía advirtiendo de que era un gobierno asfixiante, que no quiere la crítica, que no acepta la opinión independiente, menos la denuncia, que no le gusta rendir cuentas y había restricciones al acceso a la información, el control de los medios y un ambiente muy poco propicio para el ejercicio de la libertad de prensa. Después de las manifestaciones y la brutal represión que desataron y toda esta creación de un enemigo en el cual están también los medios de comunicación que no se someten dócilmente a la estrategia del gobierno, lo que hemos visto es una serie de estrategias para encarcelar periodistas, algo que realmente no vimos en otros procesos prácticamente, excepto en algunos casos muy puntuales y quirúrgicos en el caso de Venezuela. Pero esta idea de sacar a los periodistas como a Miguel y a Lucía y meterlos en prisión, o amenazar a otros periodistas con meterlos en prisión, lo mismo que le pasó a usted, Carlos, y también luego ocupar y clausurar medios de comunicación, esta virulencia, o permitir que se quemen radios como Radio Darío por parte de parapoliciales o afines al gobierno, o finalmente también el hecho de amenazar y permitir que se amenacen a decenas de periodistas que hoy están en el exilio por temor a sufrir una represalia y demás, la verdad es que prácticamente los espacios para hacer periodismo en Nicaragua en estos 6, 7 meses han desaparecido. O sea, este proceso de criminalización de la prensa, ¿es un caso específico en Nicaragua o también es una tendencia general en otros países? No, digo, la región, todos los países tienen sus problemas y la relatoría monitorea y da cuenta de esos problemas, que los podemos hablar sin ningún problema en algún momento porque yo monitoreo toda la situación. Pero este conjunto de problemas y sobre todo la decisión de un Estado de sistemáticamente suprimir las libertades fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de protesta, el derecho a la protesta y otras libertades fundamentales, hoy lo estamos viendo como un patrón sistemático en el caso de Venezuela y en Nicaragua. Ahora, en Nicaragua hemos visto esto concentrado en 6 meses de una manera tremenda, de una manera casi brutal, un proceso que de pronto en Venezuela, digamos, de deterioro progresivo que llevó varios años, ¿verdad? Entonces se ha montado una estructura del Estado, se ha puesto la estructura del Estado, la maquinaria del Estado a disposición para aplastar justamente a las organizaciones de la sociedad civil, al movimiento social, a la protesta y a los medios de comunicación y a los periodistas que critican o que denuncian los abusos de poder. Las primeras declaraciones de Miguel Mora y Lucía Pinedo Aguado las conocimos gracias a las imágenes que captaron los eurodiputados la semana pasada. Veamos lo que dijeron Miguel y Lucía. A nosotros nos pueden cerrar, amenazar, inventar juicios, encarcelar, incluso nos pueden matar, porque ya nos han matado a un compañero, nos pueden herir de bala, pero el compromiso del periodismo digno de Nicaragua es mantener la libertad de expresión y la libertad de prensa para que las demás libertades en Nicaragua puedan regresar. Lo que dicen Miguel y Lucía es que han sido detenidos por hacer terrorismo, pero los delitos que el Estado les está atribuyendo en este juicio son los de conspiración, terrorismo e incitación al odio. ¿Tiene esto alguna clase de parangón con otros procesos? No, la verdad es que tal vez en algún proceso muy específico, muy aislado, lo vimos en la represión, por ejemplo, de movimientos indígenas, donde siempre la relatoría ha dicho que cuando existen esas figuras vagas y ambiguas de incitación al terrorismo o a la subversión, en realidad son de una subjetividad, de una amplitud, que quien habla, quien se expresa, no puede saber cuál expresión o cuál conducta, digamos, es antijurídica. Y por lo tanto, obviamente, esto le otorga a los gobiernos y más a aquellos que son autoritarios o que se transforman en prácticamente dictaduras, una discreción para decir, bueno, dijo cosas que no me gustó, dijo cosas muy fuertes, me pasa criticando y por lo tanto, le pongo, le ponemos, le imponemos esta figura. Porque realmente la incitación a realizar actos terroristas tiene que ser una expresión, digamos, en todo caso, una expresión clara, indubitable, etc., que no dé lugar a dudas de que se está llamando a cometer actos de terror. Ahora, criticar al gobierno, aunque sea todos los días, aunque sea de manera fuerte, incluso ofensiva, es parte de un discurso protegido por la libertad de expresión. Porque, digamos, un gobierno que solo admita aquellas expresiones que son amables, que son amigables, que no critican, que no denuncian abusos de poder o posibles hechos de corrupción, que no responde, que no rinde cuentas, digamos, eso no es libertad de expresión, eso es una permanente libertad condicional que se termina cuando el autócrata quiere. En el caso de Miguel y Lucía, en este momento, hay una demanda de tratamiento humanitario para su encarcelación, de parte de los eurodiputados que dicen hay que darles casa por cárcel, pero también está de por medio, esencialmente, un caso de justicia y de libertad, porque básicamente están presos por ejercer el periodismo. Estamos aquí en Costa Rica, en un programa histórico en el exilio, y justamente estamos en un caso donde lo que estamos discutiendo es algo que ya hay un consenso en el derecho internacional muy claro, y es, nadie podría ser penalizado o ir a prisión por expresiones sobre temas de interés público, aun cuando las expresiones sean fuertes o aun injustas, porque vamos a decir la verdad, a veces los periodistas exageramos, decimos cosas que van más allá incluso de lo que diría un diplomático, de lo que diría un dirigente político, etc. Pero eso es parte, digamos, del riesgo de la libertad y que un sistema democrático, un gobierno, un país democrático y plural deben soportar. Para poner un ejemplo, para que la gente lo vea claro, hubo un periodista que durante, digamos, el conflicto interno que tuvo España con el País Vasco, dijo que el rey era el jefe de un ejército de torturadores, y prácticamente lo comparó con el nazismo. Y fue sancionado penalmente, pero no en prisión preventiva como está Miguel, sino en libertad, pero fue sancionado por una pena de prisión porque los juzgados españoles entendieron que era una ofensa que no debía soportar el rey. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando entendió este caso, dijo, primero, no debería utilizarse la prisión, y menos la prisión a través de una sanción penal, para dirimir el conflicto de la libertad de expresión con otros derechos, y además, en una democracia, estas expresiones, estas opiniones fuertes, deben ser respondidas con más debate, o con un derecho de respuesta, pero no, digamos, con la cárcel o con una sanción de tipo penal. Por el otro lado, hay acciones de presión y acoso policial contra canales de televisión, como el caso de Canal 12, un proceso que nos recuerda el acoso que sufrió 100% de noticias antes de ser tomado y ocupado militarmente. Hay presión económica sobre otros medios de comunicación. Es decir, hay una maquinaria del Estado que está también cercando y asfixiando a los distintos medios de comunicación independientes. Eso me parece mucho más parecido a las dictaduras del Cono Sur que a cualquier otro fenómeno. Yo soy uruguayo, y, digamos, toda mi adolescencia la viví, lamentablemente, durante una dictadura militar. Y cuando la dictadura, digamos, empezó la represión y tomó el control del país, una de las cosas que ordenó por decreto fue que no se podía decir que era una dictadura. Hubo una famosa portada del Semanario Marcha que decía, no es dictadura. Y si no, digamos, asumidas esas directivas, te cerraban. El Semanario El Popular, del Partido Comunista, fue allanado, como le pasó a Confidencial, como le pasó a 100% de Noticias, fue clausurado, y todos sus periodistas se vieron exiliados, El Sol, en fin, etcétera, etcétera. Puedo nombrar decenas de casos. También la dictadura chilena. La dictadura chilena hizo una lista de diarios y de semanarios y de radios que automáticamente, al día siguiente, después del golpe de Estado, pasaban a ser clausuradas y tomadas por el Estado y ocupadas por la policía. Entonces, esto que está pasando con Confidencial, con su redacción, con ciertas noticias y demás, eso sí que me hace recordar, lamentablemente, a la dictadura del conocido. Uno de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el fiscal argentino Pablo Parenti, decía que el tipo de acusaciones que se están formulando en Nicaragua contra los que han protestado, contra los periodistas, le parecen incluso más burdas y más absurdas que las que hizo la dictadura argentina contra los perseguidos políticos en ese país. Es decir, estamos llegando a esos extremos de un régimen dictatorial, fascista. ¿Cómo se puede calificar? Sí, a mí nunca me gusta comparar entre situaciones desgraciadas, porque creo que el sistema interamericano lo que hace la relatoría es justamente ayudar a que la región supere la herencia autoritaria. Pero sí es cierto que realmente uno lo compara con otros casos. Por ejemplo, para hablar de la dictadura de Fujimori, aún en esos casos se buscaban herramientas o mecanismos sofisticados, entre comillas, para tratar de sacar del aire o de sacar de circulación a un periodista que molestaba. El caso Ilcher, no sé si recuerda, un canal de televisión de un director que había sido nacionalizado peruano y que tenía un par de programas que como confidencial molestaban al tirano. Y se inventaron de que en realidad la partida había sido obtenida o la nacionalización no estaba correcta y por lo tanto le hicieron caer su calidad de nacional peruano, de ciudadanía peruana, para sacarle el canal, porque había una disposición legal que decía ningún extranjero puede tener un canal de televisión. Y la Corte Interamericana determinó que eso era un mecanismo de censura indirecta, es decir, bueno, uso el poder del Estado, ya sea fiscal, ya sea etcétera, etcétera, para tratar de cerrar un canal. Eso en Nicaragua también está pasando, pero esto, digamos, que llegue la policía, saque para afuera o meta preso a los periodistas y se quede en la redacción del canal, realmente sí es una cuestión tan burda que solo, como lo dije recién, lo recuerdo en las dictaduras del CONSUR. La retención, por ejemplo, de la importación de papel y tinta para los periódicos está siendo descrita o denunciada como un acto de censura administrativa. En Nicaragua, hasta ahora, todo es de facto. Es decir, el régimen no ha declarado un estado de emergencia para suspender ningún derecho constitucional. No hay una oficina de censura, pero hay acciones como esta y otra que apuntan ahora a censura. Sí, es muy triste que haya funcionarios que defiendan estas cuestiones y que digan que, bueno, estas cosas o estas represiones producto de la necesidad del Estado de defenderse de un golpe o de terroristas o de guerrilleros o lo que fuera, cuando además yo no creo que esté todo el mundo complotado para esto, cuando además la CIDH, el GIEI, el MECENI, la propia Unión Europea han dicho 10 veces acá no hay ningún grupo terrorista actuando. Acá hay un movimiento ciudadano que reclama la democratización de un país que ya venía, digamos, suprimiendo las libertades y que ha acelerado ese proceso. Y los mecanismos de censura indirecta son propios del poder totalitario, del poder absoluto. Si no te sometés, llamo al director de rentas y le digo que te abra un juicio porque no liquidaste los impuestos y te tengo sometido a un juicio por impuesto y el dueño del canal, obviamente, o del medio de comunicación va a sufrir. Te ataca un parapolicial y no se investiga y se mantiene impune. No te doy papel o te retengo el papel en la aduana y no podés imprimir y no podés vender el diario o no podés hacer publicidad y tenés que cerrar. O sea, son todos mecanismos indirectos. Y la sabiduría de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Nicaragua ratificó y que aún es parte, dice en su artículo 13.3 no se puede censurar a los medios de comunicación en forma grosera ni por medios directos ni por medios indirectos a través del abuso de estas potestades que evidentemente son legítimas de los estados, cobran impuestos, la policía, la aduana, pero si yo la uso, digamos, notoriamente para tratar de perjudicar a alguien por sus expresiones, obviamente lo estoy persiguiendo por lo que dice y por lo que pienso y por lo que informa. ¿Qué opciones ofrece la justicia internacional, no sé si la Corte Interamericana de Justicia, por el otro lado, el camino de la Comisión para proteger lo que queda de esos espacios de libertad de prensa y libertad de expresión en Nicaragua? La Comisión ha emitido medidas cautelares para algunos periodistas, mi caso, los periodistas de Confidencial, bueno, y aquí estamos porque no hay seguridad en Nicaragua para la libertad, lo emitió contra defensores de derechos humanos, ¿hay algo a lo que se pueda recurrir para que esta clase de violaciones no queden en la impunidad? No, por supuesto la Comisión, como lo dijo su secretario Pablo Abrao y el comisionado Rejola, van a seguir haciendo su trabajo aunque hayan salido de Nicaragua. La Unión Europea acaba de pedir que vuelva al país el MECENI y la CIDH y las relatorías y demás y aspiramos a que, digamos, se entre en razón y obviamente si hay algún tipo de voluntad de reencauzar un diálogo o una vía de la democracia lo primero es liberar a quienes están presos por sus ideas, darle garantías a quienes se expresan y quienes, digamos, se asocian para participar de la vida política y tratar, digamos, de tener un diálogo bajo, obviamente, la vigencia de los derechos humanos. Ahora, yo digo, ningún Estado porque se vuelva de facto le puede escapar al derecho internacional, ¿verdad? Que tanto se invoca para, digamos, alegar la soberanía, pero también los derechos humanos son un límite a la soberanía que los propios Estados en los tratados que firmaron y que ratificaron se han autoimpuesto. Y Nicaragua está violentando todas las normas de derechos humanos que ha ratificado. Y me parece muy importante que aunque hoy parezca, digamos, que no tiene efecto, yo creo que sí va a tener efecto, digamos, que la comisión, el MECEN, la Corte, la OEA, estén, digamos, documentando todas estas violaciones a los derechos humanos porque, digamos, no prescriben estos delitos y no prescriben estos ataques. Y algún día, más temprano que tarde, justamente, el pueblo de Nicaragua va a recobrar la democracia, la libertad y estas cuentas se van a pasar, la justicia va a tener que llegar. Por lo tanto, obviamente, no tenemos, digamos, el poder coactivo de hacer cumplir nuestras decisiones, pero sí tenemos el mandato y la legitimidad jurídica que nos han dado los estados de la OEA, el propio Nicaragua, cuando, digamos, firmó la carta de la OEA, la declaración universal y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. El Consejo Permanente prácticamente ha endosado y respaldado plenamente las recomendaciones de la Comisión y también las del Grupo Internacional de Expertos Independientes. Es decir, digamos que este tema de la verdad y la justicia ahora está ya en una agenda o en una plataforma que tiene que ver con la voluntad política de los estados para dar otro paso. Porque así, digamos, funciona cualquier organización internacional. Cuando los organismos técnicos de monitoreo de los derechos humanos hacen una recomendación, dan una protección y esto no se cumple, bueno, lo que queda es lo que... los propios reglamentos, las propias normas de la OEA establecen es que el tema pase a los órganos políticos. Porque los propios estados pueden adoptar justamente sanciones de otro tipo cuando hay un estado que, digamos, se revela contra las recomendaciones del propio sistema que construyó. Por lo tanto, ahora, y empezó hace una semana, la OEA, el Consejo Permanente comenzó a considerar si Nicaragua ya no está fuera, digamos, de sus obligaciones respecto a la democracia y al cumplimiento de los derechos humanos porque hay una Carta Democrática que también fue ratificada por... aprobada, digamos, en la OEA por Nicaragua en su momento. Y lo interesante de esto, algo que, digamos, que me parece muy bueno, digamos, que haya un diálogo muy fluido entre los órganos políticos y derechos humanos, siempre conservando la autonomía, pero que es que cuando el Secretario General, Luis Almagro, dijo, vamos a analizar el apartamiento de la democracia de Nicaragua y el apartamiento de los derechos humanos, le dio paso, digamos, al Secretario Ejecutivo de la Comisión, haciendo suya todas las recomendaciones y el diagnóstico, en definitiva, que ha hecho la Comisión Interamericana. Hemos hablado de acciones contra periodistas, contra medios de comunicación que directamente restringen la libertad de prensa, pero la acción de la represión es mucho más amplia, no solamente están presionando a las fuentes informativas, sino a los ciudadanos restringiendo el derecho a la libertad de expresión. La gente es capturada en Nicaragua por sacar una bandera nacional, por exhibir un cartelón que dice libertad, y a pesar de eso la gente se sigue manifestando de distintas formas. ¿Cómo se aprecia esa capacidad, digamos, de reacción y de resistencia de los ciudadanos que a final de cuentas no están aceptando ese patrón de imposición de la autocensura? Es muy doloroso ver cómo, digamos, también se toman algunas prácticas que uno veía muy claramente nuevamente en los gobiernos de dictadura, en las dictaduras latinoamericanas más clásicas de golpe de Estado, militarizadas, y una de esas prácticas era la creación del enemigo interno. Si una dictadura tiene que crear un enemigo para decirle a la gente estoy haciendo uso de la fuerza de facto porque tengo un enemigo tan importante que tengo que eliminarlo, tengo que sacarle la categoría prácticamente de ser humano y, digamos, aplastarlo. Y esto es lo que está pasando cuando alguien, digamos, por expresar sus ideas, por manifestar, por sacar una bandera, por asociarse, porque asociarse es un derecho tan garantizado como la libertad de expresión, para criticar al gobierno o para pedir incluso que caiga el gobierno. Es decir, y por eso el gobierno lo transforma en un enemigo de la patria, en un terrorista, etcétera, cuando no hay violencia, cuando no hay pruebas absolutamente de nada, sino expresiones que en cualquier democracia pueden ser fuertes, pueden ser parte de la discusión, pero son legítimas, bueno, es cuando justamente se busca ese efecto, es decir, están presos porque son terroristas. ¿Y por qué? ¿Dónde está en el caso de Miguel y demás? ¿Cuáles son? Muéstrenme las expresiones llamando a poner bombas o a destruir el Estado, etcétera. ¿Dónde están? Y uno lee la acusación que hizo el fiscal y ni siquiera hay una cita entre comillas, ¿verdad? ¿Qué hizo? Bueno, Mora lo que hacía era criticar en modo permanente. Entonces, para poner un ejemplo de mi país para que quede claro, en el año 2002 hubo una crisis muy fuerte, muy importante en Uruguay y la gente la estaba pasando mal, como en muchos otros lugares lamentablemente sucede, crisis económica, desesperanza, etcétera. Y me acuerdo que había dirigentes sindicales que hacían legítimamente manifestaciones y una de las consignas era que caiga el presidente, que caiga el gobierno. En Nicaragua la gente dice que renuncien. Y eso no puede ser en una democracia, aun cuando esa democracia está en problemas. O que se vayan. Claro, o que se vayan todos. O sea, son expresiones, digamos, justamente de descontento y de demanda y de demanda. Que si los gobiernos muchas veces lo toman en el buen sentido como una alerta, viene por este camino, no es. Justamente con la participación de todos los actores se podrían encauzar las situaciones. Pero muchas veces se elige reprimir más a fondo, obviamente se pasan por arriba los derechos humanos y algo que lo dijo el GIEI que es grave en el caso de Nicaragua es una política digamos cuando es sistemática, cuando el aparato del Estado se coordina para eso. En el caso de los periodistas lo que se advierte es una política de venganza, de persecución pero al mismo tiempo de venganza. ¿Cómo se puede explicar que Miguel haya permanecido más de 30 días en una celda sin ni siquiera tener luz, sin ni siquiera poder leer, sin ni siquiera poder tener acceso a una obra de sol? Son situaciones de tratos crueles, degradantes, tortura en definitiva. Y lo peor es que no hay un poder judicial o una fiscalía que haga el contrapeso. ¿Verdad? Porque como decía hay otros casos en el sistema interamericano donde se ha criminalizado a manifestantes, a protestas, a periodistas, dirigentes sociales, etc. Pero finalmente muchas veces hay un poder judicial que dice no, esto no es terrorismo, esto es un ejercicio de la libertad de expresión fuerte, etc. O hay una corte interamericana que finalmente dice esta persona fue mal juzgada, repare a esta persona y los estados reparan y vuelven hacia atrás. Pero acá parece que no, todo esto se le está advirtiendo al estado de Nicaragua por parte de una infinidad de organismos y de expertos y siguen, siguen adelante, encarcelan, parecería que no hay ninguna independencia entre el Ministerio Público y la Policía y el Gobierno y la Presidencia y parecería que tampoco el Poder Judicial. De hecho, un magistrado de la Corte Suprema se exilió, se autoexilió y lo ha declarado, no tengo más que agregar en ese sentido. Eso es lo que dice Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la OEA y nosotros demandamos la liberación de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao y más de 500 presos políticos y el cese de la censura de facto en contra de los medios de comunicación. Vamos a una pausa y regresamos con el economista Mario Arana para analizar el impacto económico del paquetazo fiscal del gobierno y las reformas a la seguridad social. ¡Gracias!